Hebreos capítulo 4 Hebreos capítulo 4 Vamos a leer el versículo 12 ¿Cuántos han venido para oír la voz de Dios? La Biblia dice, el que tiene oídos para oír Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia Abra tu mente y abra tu corazón para oír la voz de Dios Hebreos 4.12 Porque la palabra de Dios es viva No dice será, no dice fue Es viva Es el eterno presente de Dios La palabra de Dios Porque la palabra de Dios es viva y eficaz Más penetrante o cortante que toda espada de dos filos Y penetra hasta el partir del alma, el espíritu, las conjunturas tuétanos Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón La palabra de Dios es viva La palabra de Dios es eficaz Ella es más cortante que toda espada de dos filos En ese tiempo en que iglesias alrededor del mundo Han quitado la palabra de Dios Entonces la segunda noche vinieron los periodistas del Telugu De los idiomas Telugu, Hindi y del Tamil A ver lo que estaba pasando En la segunda noche En la segunda noche Dios hizo paralíticos caminar en la plataforma Porque se predicó la palabra de Dios La palabra de Dios La palabra de Dios cambia La palabra de Dios transforma La palabra de Dios rompe el poder del diablo Es el poder de la palabra de Dios Vamos a orar Padre en el nombre del Señor Jesucristo Háblanos con poder y con autoridad Señor Durante estos días en que empezamos esta serie sobre el poder de la autoridad de tu palabra Padre te pido en el nombre del Señor Jesucristo Que estas cinco ministraciones sobre tu palabra Puedan llegar profundamente en los corazones de todos aquellos que han venido Padre te pedimos que tu sabiduría sea revelada hacia nosotros Tu entendimiento Queremos volver a tu palabra Amar tu palabra Estudiar tu palabra Escudriñar tu palabra Nos humillamos delante de ti Y te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga Padre en el nombre del Señor Jesucristo Yo me humillo delante de ti Reconozco mi dependencia Y mi pequeñez delante de ti Y te pido que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga Te pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Bendiga al Pastor Gómez, su familia, sus hijos, esta congregación Cada ministro y cada pastor que ha venido aquí Señor en Dallas, Texas Háblanos en el poder de la autoridad a tu palabra En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén, amén Podés sentar hermanos Gracias La palabra de Dios Porque la palabra de Dios es viva Ella es eficaz Ella es más penetrante que una espada de dos filos Ella penetra y ella disierne los pensamientos del corazón Ella es ¿Qué es la palabra de Dios? Hace varios miles de años Comenzó a escribirse un libro que habría de resistir Las críticas más mordazas de sus enemigos El embate más furioso del tirano de turno Y el examen minucioso y críticos De las mentalidades más brillantes del globo Para destruir la palabra de Dios Sin embargo este libro de la Biblia se hiergue Majestuoso Como el campeón de los siglos Como el héroe invicto Y como el amigo indoblegable de millones y millones de gente Que han encontrado en la palabra de Dios El aliento y el consuelo Aunque los países comunistas Y los países árabes Los países socialistas Le han intentado ridicularizarla y acabar con ella Ella todavía está aquí Es el libro más vendido del mundo Es el libro más vendido del mundo Y el libro más temible del mundo Es la palabra de Dios Ella está aquí ¿Cuál es el secreto Indiscutible del triunfo de la palabra de Dios? ¿Será que llegará el día que su influencia se desvanecerá? ¿Qué debemos nosotros hacer con ella Para preservar su conocimiento Y para preservar su poder? Cuando nosotros trabajábamos En los años 80, 85, 86 Visitamos todos los países detrás de la cortina de hierro De lo que fue Polonia, Checoslovaquia, Hungría Romania, Bulgaria Yugoslavia y la Unión Soviética Que vimos la necesidad Que ellos tienen De tener un ejemplar de la palabra de Dios Mientras las Biblias en los Estados Unidos de América Termina el culto el domingo Y la dejamos allí Y la miramos Y la dejimos El domingo que viene te miro, ok Y cuando llegue el domingo La tomamos La limpiamos Le decimos ¿Cómo estás haciendo, chico? Es hora de ir a la iglesia Tiempo de ir a la iglesia Mientras usted quizá haga esto Hay miles de millones de gente En la cortina de bambú En China En Birmania En Vietnam En Laos En Cambodia Corea del Norte En Cuba Que no hay ningún ejemplar De la palabra de Dios Es el libro más fascinador En el año 88 Solamente se distribuyeron 110 millones Y 500 mil Ejemplares De la palabra de Dios Alrededor del mundo En 1.250 Diferentes idiomas Uno de los diarios de Londres Comentando la extraordinaria venta Y distribución de la Biblia En un año Decía que había excedido El total de ventas De los 10 libros Más vendidos Y más leídos En Inglaterra En los últimos 10 años Para que usted tenga idea Del valor De la palabra de Dios Cuando consideramos Declaraciones Como las anteriores Inevitablemente Muchas preguntas Surgen en nuestra mente ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo es que ella se ha mantenido Durante miles De miles De miles De años Y ha soportado La crítica Y la ridicularización De tanta gente Que han intentado Destruirla? ¿A qué se debe Su continua E inigualable Influencia? ¿Por qué innumerables Millones de hombres Y mujeres Han leído Amados Seguidos sus reglas Sus preceptos Han dado su vida Por ella? ¿Por qué ha sido Tan efectiva Para sostener Tan notablemente Uniformemente La vida moral Y religiosa Del hombre? ¿Qué es la palabra De Dios Para ti? ¿Qué es la palabra Cuando Jesús dijo Bienaventurado Más Aún es aquel Que oye La palabra de Dios Y la pone en práctica? ¿Por qué reyes Presidentes Gobernadores Estadistas Han dado Un lugar primordial En sus bibliotecas? ¿Por qué literatos Sabios Y científicos Han recurrido a ella Como fuente De inspiración Por sus magnas Obras Y hasta hoy Nadie La ha podido Probar el contrario Hasta hoy Nadie Le ha podido Decir Que la palabra De Dios Que el libro Escrito Por la propia Mano de Dios A través De sus hombres Inspirados Por el Espíritu De Dios Hay alguna cosa Errada en ella O alguna cosa Equivocada en ella Nunca Ella es imposible Ella es Lo que ella es Usted toma un pomo De medicina Y en pomo De medicina Está escrito Contraindicaciones Si estás embarazado No tomes la medicina O si eres alergo A la penicilina Varias razones Pero tú tomas Esta palabra Y la ley Aquí abajo Dice No hay contradicción En ella Ella es perfecta Ella es perfecta Aquí no hay Contradicción En ella Ella es El poder Extraordinario De la palabra De Dios Que se ha sostenido Durante años Y durante siglos Ella es Aleluya La base Para la moral Y lo que constituyó Esta nación Ella es Y siempre será La eterna Palabra de Dios No importa Lo que digan Gobiernos No importa Lo que digan Los comunistas O los árabes Ella es Y siempre será La mano de Dios El dedo de Dios El ojo de Dios Y la sabiduría De Dios ¿Qué es la Biblia? En primer lugar La Biblia es Una fuente De revelación Dios Se ha revelado Al hombre Cristianismo No es religión Religión Viene del latín Religare Que es unir El hombre Con Dios A través De esfuerzo humano El hombre Nunca podría Ir a Dios Religión El hombre No puede ir a Dios Cristo No es religión Dios vino Al hombre A través de Jesús Dios envió A Cristo A la cruz Del Calvario Para morir Por el hombre ¿Qué es La palabra de Dios? Es la fuente General del universo Como el salmista David dice Los cielos Cuentan la gloria De Dios Y el firmamento Anuncia El poder El poder De sus manos Salmo 19 1 Yo me paro Aquí en esa plataforma Yo te digo a ti Que el mayor poder Que hay en el mundo No es el poder De los militares No es el poder De los cohetes No es el poder De los aviones No es el poder De los tanques No es el poder De los militares En Washington O en Jerusalén O en Moscú El mayor poder Que hay en el mundo Es el poder De la palabra De Dios Es el poder De la palabra De Dios Este es el mayor Poder que hay En el mundo Y cuando usted La predica Con poder El Señor Cambia el corazón Del hombre Cuando usted La predica Con autoridad El Señor Cambia el corazón Del hombre Porque es el poder De la autoridad De esta palabra Que significa Para ti La palabra De Dios La traducción Reina Valera De la versión De Nacar De Colunga Dice que Los cielos Pregonan La gloria De Dios La versión De Félix Torres Dice Los cielos Publican La gloria De Dios De acuerdo Al salmista De la naturaleza Cuenta Pregona Publica Revela La grandeza Del Creador En la naturaleza Podemos ver El poder De la sabiduría De Dios Revelados A la maravillosa Obra De la redención Que es redención La redención Que Dios Proveyó En la cruz Del Calvario Nadie puede ser salvo Excepto A través De Jesús Segundo La Biblia Es una fuente De literatura La Biblia Es una de las fuentes De literaturas Más codiciadas Escuche bien Por sus excelentes Contenidos En relación A la literatura Le cabe El mérito De tener En sus páginas El libro De Hall Considerado Como el primer Drama Que se haya escrito En el libro De los salmos La colección Poética Más antiguas Del mundo Y no hay Ninguna persona Ninguna persona Que haya leído El libro De los salmos Que haya sido Su valor literario En la sublimidad De sus temas Y se es Debido a la calidad De sus escritores Por ejemplo Los poetas Y escritores De Roma Y Grecia Antigua Eran hombres Inmurales Corruptos Sensuales Por tanto Los temas Que escogían Para sus obras Era de la misma Índole Sus temas Estaban llenos De religiones Falsas Ridículas Sus guerras Fanáticas Desenfrenadas Ambiciosas Lesbianismo Homosexualismo Y heroísmos Absurdos De amores Impuros Lo peor Era que los Dioses Que los escritores Daban gloria A los dioses De Grecia Y de la antiga Siria Y de Roma Lo que más Interesaba a ellos Era dar honor A dioses Que eran Tan corruptos Como los hombres Eran Pero El otro lado De la moneda Es Que los escritores Hebreos Fueron hombres Inspirados Por Dios Santos En su vivir Puros Del corazón Escribieron A favor De la felicidad Y el bienestar Del hombre De la familia Mediante sus Incomparables Composiciones Infinitas Perfecciones Atributos De naturaleza Divina Sus atributos Sus obras Dieron a Dios El lugar Que Él es Por los hombres Ser escritores Santos Y humildes Y temerosos A Dios Escribieron Cosas extraordinarias En la palabra De Dios ¿Quién Podrá contestar Sus verdades En la palabra De Dios ¿Quién Podrá hacerlo? Un joven De Checoslovaquia Una vez Dijo Me dieron un versículo De la palabra De Dios Un misionero Vino del occidente Y me dio un versículo Y empecé a amar Ese versículo Día y noche Y salió el joven Gritando a la calle De alegre Porque había tenido Un versículo De la palabra De Dios Cuando Checoslovaquia Era comunista Y su pastor Lo encontró Y el joven Iba Gloria a Dios Gloria a Dios El pastor dijo Tú no puedes decir Gloria a Dios En voz alta Te van a fusilar Y ponerte en la cárcel Y el joven dijo No Gloria a Dios Porque el versículo Que me dio El ministro Que vino del occidente Decía Y vino la palabra De Dios A Jeremías Y si vino la palabra De Dios A Jeremías Ella puede venir A mí también Y vino la palabra De Dios A mí también Porque la palabra De Dios Puede llegar A mi corazón También ¿Qué es la palabra De Dios Para ti? ¿Qué es la palabra De Dios? Los poetas hebreos Se encontraban Entre los hombres Más grandes De su nación Entre ellos Hubo reyes De carácter Más elevado Jueces De la mayor Realidad Héroes De los más nombrados Legisladores Cuya fama Ha alcanzado A todas las zonas De la tierra Y los principales Poetas hebreos Tenemos Moisés David Salomón Job Jeremías Y Isaías Ni Shakespeare Ni los grandes Escritores del pasado Puede compararse Al poder O la autoridad Que fue desplegada En la palabra De Dios Ningún libro Ningún libro En la faz De la tierra Nadie Que jamás Haya escrito Compara La sabeduría De este libro Yo he ganado Discusiones En el mundo entero Con ese viaje A India Que terminamos De hacer Acabamos De dar 17 veces La vuelta Alrededor del mundo 17 Nunca Hemos perdido Nunca Una cuestión Ni con árabes Ni con musulmanes Ni con comunistas Ni con testigos De Jehová Ni con mormones Ni con nueva era De Shkrain Todos han sido Avergonzados Por la sabeduría De la palabra De Dios Todos No han podido Resistir La sabeduría De la palabra De Dios Porque la palabra De Dios Es poder En tercer lugar La Biblia Es una fuente De historia Entre las fuentes De la historia La Biblia Es un verdadero Tesoro Por eso es que Muchos historiadores Han acudido A ella Para sacar datos De valores Históricos Incalculables La Biblia No solo nos da Una excelente Y bien organizada Detallada historia De la civilización Hebrea Sino que también Nos aporta Datos importantes Acerca de otras Civilizaciones Antiguas De la Egipcia De la Persa De la Meda De la Babilónica Y de la Romana ¿Cuál libro de historia Usted puede tener Más grande Que este libro Que está aquí? Muchas cosas Que si no fuera Escrito por la Biblia Jamás los historiadores La hubieran sabido Hubo un tiempo En que se dudaron Algunas de las afirmaciones Históricas De la palabra de Dios Pero poco a poco Mediante los estudios Y descubrimientos De la arqueología Se han hecho A llegar A la conclusión Que eran ciertas Hasta el momento Nadie Y nada Ha podido comprobar Nada Al contrario De la palabra de Dios Ninguna universidad Ningún maestro Ningún intelectual Nadie Se ha atrevido A disputar Con ella O a desafiarla Para probar Al contrario Que ella Está equivocada Imposible Al contrario Ahora en Israel Hace dos años atrás En la revista Arqueology Today Encontraron Una calavera Enorme Debajo De las cenizas De la ciudad De los filisteos De Ascalon Cuando pusieron Esa calavera En la computer Descubrieron Que tenía un hoyo En el medio De la frente Extraordinario Nada más Y nada menos Era Que la calavera De Goliath De Gat Que David Le metió una pedrada En el medio De la cabeza Y le hizo tumbarla Extraordinario En mar Hermanos Usted no tiene idea Hermanos Usted no tiene idea De cuánto causó Hermano El impacto En las universidades De los ateos Y de los gnósticos Que no creen En el poder De la palabra De Dios Cuando la ciencia En Jerusalén En el museo De historia En Jerusalén Probó al mundo Entero Que era la calavera De Goliath Que David La había ultrapasado Con una piedra Ahora ya En Israel La revista College Today Ha descubierto Que el monte De los olivos Se está rachando En dos pedazos Se está partiendo En dos No es extraordinario Que Zacarías 14 Dice que él vendrá Y él pondrá Sus pies en el monte De los olivos Y se partirá En dos pedazos Una al este Y el otro al oeste La escritura Está siendo comprobada Cada día Por el poder De la palabra De Dios La ciencia Prueba Que la palabra De Dios Es exacta La ciencia Prueba Que la palabra De Dios Es correcta Aún los computadores De hoy Han llegado A la conclusión Que en la historia Falta casi un día Y cuando le fueron A buscar Las computadoras Se dieron cuenta Que allá En el libro de Josué Dice Casi un día Dios paró El cielo Y la tierra El sol Y la luna Porque oyó La voz de un hombre Amado Josué Cuando Josué Peleaba por Israel Extraordinario Los computadores Regresaron de vuelta A la Universidad de California Y llegaron a la conclusión Que no solamente Faltaba casi un día Faltaba 45 minutos todavía Fueron a buscar La escritura Y encontraron Que cuando Ezequías Estaba enfermo Isaías Oró por él Y dijo ¿Quieres que la sombra Del reloj de Acá Se adelante O se regrese? Dijo Ezequías Fácil que se adelante Difícil que se regrese Y se regre Oró Isaías Y la sombra Del reloj de Acá Se regresó 45 minutos El eje central De la tierra Paró Y el universo Paró Y Dios regresó La tierra 45 minutos Para atrás Bendito sea La palabra de Dios Y descubren los científicos Que la palabra de Dios Es verdad Que la palabra de Dios Es lo que es Y ella siempre será Bendito sea En nombre Del Señor Jesucristo Aleluya La Biblia es una fuente De redención En cuarto lugar ¿Qué es redención? Es pagar el precio Es alguien redimirte Comprar tu lugar Morir en tu lugar Pagar el precio Dejarte libre La Biblia no solo relata Revela el amor O la justicia Y la santidad de Dios Sino que también revela Nuestra necesidad espiritual De volvernos a Dios Y gozar de su comunión santa En relación con el Padre Y el Hijo No solamente nos revela Nuestra condición caída Sino que nos revela También el remedio Para nuestra enfermedad espiritual La sangre de Cristo Jesús La sangre de Él Nos revela Cuán importante es Venir a Él Arrepentir de sus pecados Entregar su corazón a Jesús El mensaje central de la Biblia Es que Dios Vino al hombre Dios se reveló Hombre Mediante nacimiento Vida Muerte Resurrección De su Hijo Jesucristo Mucha gente Ha acudido a la Biblia Porque han encontrado En ella Una fuente de revelación Fuente de revelación Es cuando tú crees En la palabra Y ella te cambia Cuando tú crees Que ella es verdadera Y ella te cambia Eso es admirable Es hermoso Otros han encontrado En ella fuente de historia Interesante Otros han encontrado En ella fuente de inspiración Es sublime Miles y millones de seres humanos De todas las razas Y todos los pueblos de la faz De la tierra Han encontrado consuelo Y han encontrado autoridad En esta escritura A un Napoleón Cuando estaba allá En la isla De Santa María Allá en el exilio Napoleón dijo Yo estaba haciendo Una revolución de guerra Pero encontré Extraordinaria Una vez un joven Estaba para ir A la universidad Y en su maleta Que estaba preparando Para ir a la universidad Puso en ella Allí En la maleta Reservó un lugarcito Y en la vasija Allí Que iba a poner sus cosas En un rinconcito La Biblia es la autoridad De la palabra de Dios Ella es Lo que ella tiene que ser ¿Qué es la Biblia para ti? Escuche bien 66 diferentes libros Escritos en un espacio De 1600 años Por 40 escritores diferentes Reyes Estadistas Poetas Soldados Filósofos Pescadores Pastores Cobradores de impuestos Y aunque casi ninguno De los autores Se conocieron entre sí La Biblia tiene una unidad Extraordinaria 66 libros 40 autores Y vivieron en el espacio De miles de años Que separaron del otro Y todos hablan lo mismo Esto es imposible Que haya sido algo humano ¿Qué obra ha sido compilada De tal manera? La homogeneidad De las escrituras Escuche Supongamos que los Mejores 66 libros De medicina Que durante los últimos 1500 años Se escribieron Por los 40 autores Y autoridades En la materia de medicina Escuche Y los pusiéramos En un solo volumen Y procurásemos Tratar de un enfermo De acuerdo a sus instrucciones 66 libros De medicina 40 médicos En un espacio De 1500 años Si ellos hubieran escrito 66 libros 40 médicos Diferentes En 1500 años Que los separan Para tratar La misma enfermedad ¿Tú crees que ellos Dirían lo mismo? Nunca Pero 40 veces En un espacio De 1600 años Hablaron La misma cosa Porque apuntaron Al Cordero de Dios Que redime El hombre Del pecado Apuntaron La venida Del Señor Jesucristo ¿Por qué? Porque la palabra De Dios Es real Porque la palabra De Dios Es verdad Porque la palabra De Dios Es lo que ella Tiene que ser Y ella siempre será Un libro Inbatible Indestructible Invencible Fueron los tiempos De Stalin Marx Lenin ¿Dónde ellos están? Pero la palabra De Dios Está aquí Generaciones vienen Generaciones van Imperios se levantan Y caen Pero la palabra De Dios Está aquí Él está sentado A la diestra Del Padre Jesucristo La palabra De Dios Está allí La Biblia Es el único libro Que se mantiene El día Y el único Que se mantiene A nivel Del progreso De las edades El hecho De que va Adelante Del progreso Se convierte La Biblia En el líder De la tecnología La Biblia Hablaba De la internet ¿Cómo no? ¿Cómo que la Biblia No hablaba De la web? La Biblia Hablaba De la internet La Biblia Habla De los satélites La Biblia Habla De los aviones La Biblia Habla De los carros La Biblia Habla De cualquier Asunto Que usted Quiera Hablar El otro día En la universidad De Massachusetts Descubrieron Los médicos Que la lengua Domina Todo el nervio Central Y domina El cuerpo Con atrasada Está la ciencia Santiago dijo A dos mil años Atrás Que la Biblia Dominaba El cuerpo Entero La Biblia Va por delante De la tecnología La Biblia Va por delante De lo que el hombre Pueda creer La Biblia Es El libro Más actualizado Lo que va a salir Mañana Ya salió Hoy Aleluya Aleluya La noticia Que usted va a leer En el New York Times Usted la podrá tener Aquí hoy La noticia Que saldrá mañana Usted ya la tiene Hoy Ya conocemos Sobre la falsa paz En Israel Ya conocemos Que la paz Que está tratando Bill Clinton Concide Israel No va a funcionar Sabemos que el mundo Está preparado Para recibir El anticristo Y sabemos Que muy en breve Muy en breve Las trompetas Van a sonar El cielo Se va a abrir Y la iglesia Va a subir Para estar con él Para siempre Bendito sea el nombre De Jesús Aleluya Muy en breve Alaba al Señor Porque él vive Alabado sea su nombre Aleluya Es el libro De los libros Y M. Goldchild Dijo Escucha Este libro Maravilloso Es el único Que satisfaza Enteramente Las necesidades Del corazón Del hombre Fue de vital Importancia Al hombre Que vivió Hace mil años Y es de igual Importancia Al hombre Moderno Confía en los hombres De todos los pueblos Que están Que es tan comprensible Que pueden entender Que el hombre del oriente Y del occidente Y de las zonas frías Del norte O las zonas cálidas Del sur Todos Todos Pueden entender La palabra Deleita a los niños Nunca cansa a los ancianos El ignorante Lo entiende Y al hombre culto Le fascina Y más y más Con el curso de los años Los hombres se tornam Sabios E inteligentes Por la palabra Al irudito Al filósofo Al poeta Al artista Los estimula Los deleita Los satisface Durante mil años Ha circulado por el mundo Iluminando la mente humana Instruyendo la conciencia Ayudando la ciencia A descubrir A descubrir tantas cosas Transformando la vida De los hombres Su origen Su carácter Su misión Se compara con las demás Obras literarias Del mundo entero Es igual Comparar Al trono de Dios Con el trono Del rey Del rey de Inglaterra La reina de Inglaterra Es imposible La palabra de Dios Ella es diferente De todos los libros Tú puedas tener Tu biblioteca Llena de libros Yo tengo mi biblioteca Personal Están llenos de libros De todo el asunto Y tema que usted quiera Pero hay un lugar Especial para la Biblia Allá están Todas las traducciones Que yo tengo Para hacer los sermones Todas las Biblias Diferentes Todos los libros Están a un lado Pero la vista Sola Ella está sola Si tú la pones La Biblia En medio de todos los libros Ella es el corazón De todos ellos Si tú la pones Como el último libro Y todos los libros arriba Ella es lo que sostiene En todos los libros Y si tú la pones arriba De todos los libros Ella es la cabeza Ella es sabia Ella es la autoridad 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La iglesia cristiana siempre ha combatido a la gente que no cree en la palabra o que la ignoran las escrituras. En el siglo 16, durante el renal de Eduardo VI de Inglaterra, un novio llamado Hoover tomó un examen a 311 sacerdotes para ver si realmente conocían la Biblia. ¿Qué? Les formuló varias preguntas sencillas. Les formuló varias preguntas sencillas como el Padre Nuestro. Al corregir las respuestas encontró que de los 311 sacerdotes, 10 no sabían repetir de memoria el Padre Nuestro, cosa fundamental para un sacerdote. 27 no sabían quién era su autor, 30 no sabían dónde se encontraba y 668 no sabían ni siquiera el significado esencial de la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios para ti? Un predicador evangélico el otro día predicando dijo, y Cristo dijo, pasará del mil pero no de dos mil mi venida. Y dijo el pastor sentado en el pulpo, Jesús no dijo esto. Y dijo el predicador, si no dijo debería haber dicho, porque las profecías están cumpliendo. El error de la escritura. La ignorancia de las escrituras. Y el diablo sabe que tú no sabes. O el diablo sabe que tú sabes. Y cuando él tenga un tiempo, quizá él te va a avergonzarte a ti en la calle con alguien que sabe más que tú. Él sabe que tú no sabes o él sabe que tú sabes. Él sabe que tú. Un profesor de filosofía de una de las más grandes universidades de Estados Unidos dio un examen a 100 estudiantes para medir el conocimiento que tenían de la palabra de Dios. Les formuló nueve preguntas sencillas. De los 100 estudiantes, 4 no devolvieron sus papeles. De los 96 restantes, sólo 8 contestaron todas las preguntas correctamente. Más de la mitad no pudieron localizar el libro de Judas. Jeremías, Salomón, Daniel y Levítico le dieron nombres de un jueces. Mateo, Lucas y Juan fueron transformados en profetas. Mientras que Herodes y Ananías y Nabucodonosor eran reyes de Israel. Fíjese usted. Un estudiante dijo que el Pentateuco era lo mismo que los evangelios. La crisis de la iglesia de hoy por no conocer la escritura. Al vez de usted perder el tiempo. Le recomiendo que vaya a una librería. Que compre libros. Que estudien. Autodidacta. Se llama autodidacta. Educate a ti mismo. Tú no puedes predicar lo que tú no conoces. Tú no puedes hablar de un asunto que no tienes conocimiento. Digamos que tú fueras al dentista. Que el dentista te mirara a ti y te dijera. Tenemos que sacar el diente. Tú dijeras, ok. Y te amarrara a ti y te dijera. Bueno, yo no he ido a la universidad. No sé cómo poner tu anestesia. Pero te voy a poner un alicate y te lo voy a arrancar. Aguenta firme. Y te lo voy a sacarlo. Digamos que usted fuera el médico. El médico te dijera. Tienes que ser operado. Y te amarrara a ti y te dijera. No he ido a la universidad a estudiar. No sé cómo operar. Pero te voy a abrir con un H y después te cerro de vuelta. Calma. Aguenta firme. Es lo mismo. No conocer la escritura y no conocer la palabra de Dios. Es lo mismo. Cuando tú no conoces la escritura y tú no conoces la palabra de Dios. Tú no conoces nada. Una vez una joven fue a casar. Y la joven que iba a casarse. A su mejor amiga. Le vino a ella y le dijo. Quiero dedicarte a ti un versículo. Como hoy es el día de tu boda. Quiero dedicarte a un versículo. Si me das el lugar. Quiero leerlo. En dos minutos un versículo para ti. La novia dijo. No hay ningún problema. Tú has sido mi amiga desde la infancia. Y la muchacha su amiga que iba a leer la palabra de Dios. Al invés de leer. Primer Juan 4.18. Que dice. El verdadero amor. Echa temor. Leyó Juan 4.18. Llegó delante de la congregación. La muchacha se casando. Dijo. Te dedico a ti esas palabras. Y dijo Jesús a la mujer samaritana. Dijiste bien que no tenías marido. Tuviste cuatro. Y el que tiene ahora no es tuyo. Por no conocer la palabra de Dios. Cuando tú no conoces la palabra de Dios. Cuando tú no conoces. Te lo vas a hacer un dano extraordinario en ti. Vuelvas a estudiar la palabra. Cuando te cases te voy a dedicar un versículo. Vuelva a estudiar la palabra. Go back to the Bible. Vuelva a estudiarla. Vuelva a amarlas. Vuelva a la sabiduría de la palabra de Dios. Vuelva en el nombre del Señor Jesucristo. Get back to the Bible today. Vuelva a la palabra de Dios esta noche. Do it. Do it. Dios nos habla a través de la Biblia. Si bien que la Biblia Dios nos habla por medio de personas que viven otros tiempos en otros lugares. Su llamado llega hasta hoy. El acento de nuestros días. Porque la Biblia es la palabra de Dios viviente. T. D. L. Niles dijo. La Biblia la escribieron hombres que conversaban con Dios. Y escribían lo que él había prometido y lo que iba a hacer. Cuando leemos la Biblia. No solo hacemos aprender algunas ideas generales de Dios. Oír la voz de Dios. Sino que la particularidad es. Que cuando leemos la Biblia. Dios habla con nosotros. Cuando oramos nosotros hablamos con Dios. Y cuando tú tienes la Biblia y la oración. Tú jamás podrás caer. Nunca. Con la Biblia y la oración nadie podrá destruirte a ti. Podrán levantarse críticos. Podrán criticarte a ti. Podrán hablar del ministerio. Podrán querer hacerte daño. Pero con la Biblia y la oración. Nadie podrá destruirte a ti. Recuerde. Jesús pasaba las noches orando. Pero también los sábados iba a la sinagoga. La palabra y la oración. Fueron hechos importantes de su vida y su ministerio. Cuando en 1611 un grupo de eruditos. Tradujo la Biblia al inglés. La obra que se conoce por el nombre de versión King James. La de Rey Santiago. Esta apareció con un prefacio. En la Biblia. Que decía al final. Es terrible caer en las manos de un Dios vivo. O terrible cosa es caer en las manos de Dios. Porque Dios es fuego consumidor. Pero no es una bendición oír. Que también el murió en la cruz del calvario por ti. Que el también dio su vida por ti. Y el derramó su sangre para el salvarte a ti. Para que tú conocieras la palabra. Cuando los escribas y fariseos la escribieron. Escribieron la palabra escrita. Hay dos palabras. Para la palabra. Palabra. En la palabra de Dios. ¿Entendiste? A ver. Hay dos palabras. Para la palabra. Palabra. En la palabra de Dios. Did you get it? A ver. Hay dos palabras. Hay dos palabras. Para la palabra. 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 En la palabra de Dios. Hay la palabra logos. Que es la palabra escrita. Pero hay la palabra rema. La palabra revelada de Dios. Cuando tú tienes un rema de Dios. Nadie te puede tocar. Y nadie te puede destruir. Jesús era la palabra rema. Era la palabra revelada. En el principio era la palabra. Dice Juan. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Y es Dios. Y la palabra se hizo carne. Y la palabra habitó entre nosotros. La palabra viviente. Los escribas y fariseos la escribieron. Pero no pudieron entender. Que cuando miraron a Jesús. Era el cumplimiento de la palabra. La palabra rema. Se había hecho realidad. Por eso la mujer que tenía el flujo de sangre. Vino corriendo a él. Y decía. Si yo apenas tocar su manto. Sería sanar. Porque adentro del manto de Jesús. Era igual al manto del sacerdote Aarón. Estaba adentro. Adentro del forro del manto. Estaba lleno de versículos de Yeshiva. Del Torah. Versículos de la palabra de Dios. Y ella conocía que la palabra de Dios decía. Yo soy Jehová. Rafa. Jehová tu sanador. Si yo apenas tocar el manto. Sería sanar. Si tocas el manto. Tocas la persona. Es lo mismo. Ella conocía la palabra. Si yo tocara el manto. Al momento que ella tocó a Cristo. Ella no solamente tocó la palabra escrita. Ella tocó la palabra viviente. La palabra viva. El cumplimiento. El cumplimiento de la escritura. Por esto. Instantáneamente fue sanada. Porque tocó. El poder. De la palabra. Tocó. El poder. De la escritura. Y termino con esto. Esta noche. Jesús en todos los libros de la Biblia. Y has parado para pensar. En Génesis. Él es. La semilla de la mujer. En éxito. Éxodo. Él es. Que él es el éxito. El sacrificio. Nuestra pascua. En Levíticos. Él es. Aquel que fue. Ofrecido. Arriba. De un altar. Como el cordero. Que fue inmolado. En números. Él es. Nada más. Y nada menos. Que nuestra roca. Él es. La columna. De fuego. Durante la noche. De la noche. Y él es. La nube. Durante el día. En Deuteronomio. Él es. La palabra. De la ley. Él es. La revelación. De Dios. El profeta. Que debería de venir. En el libro de Josué. Él es. El gran comandante. Él es. El gran general. En jueces. Él es. El gran juez. El legislador. Que va a juzgar. La tierra entera. En el libro de Ruth. Él es nuestro pariente. Más cercano. No es nuestro pariente. Cercano al libro de Ruth. En los libros de Samuel. Reyes y crónicas. Él es. Nuestro. Rey. Por excelencia. Nuestro rey. Por excelencia. En el libro de Esdras. Él es. El escriba versado. En la palabra de Dios. En el libro de Neemías. Él es. El reconstrutor. De los muros. En el libro de Esdras. Eh. Eh. No solamente. Él es. El. El que. El escriba versado. Pero él es la palabra escrita. Pero él es la palabra viviente. Como te hablé. En Neemías. Él es el que reconstruye el muro. El que te reconstruye la vida. Pero en el libro de Esther. Él es nuestro abogado. En el libro de Job. Él es la certeza de la victoria. En las pruebas y tribulaciones. En el libro de Salmos. Él es el todo en todo. Él es el consuelo. Él es la victoria. En el libro de Proverbios. Él es nuestra sabiduría. En el libro de Ecclesiastes. Él es. Él es. Y nada más. Nada menos. Que el escogido. Entre diez mil. Aleluya. Bendito sea su nombre. En el Taris. Él es. El esposo. El amado de la iglesia. En el libro de Cantares. Él es. El amado de la iglesia. En los profetas. De Isaías. Amalaquías. En los diecisiete profetas. Él es. El Yeshua. Y Amashia. Al Amalehim. Kadosh. El Mesías. Ungido. Y enviado al mundo. Que a través de su nacimiento. Vida. Ministerio. Muerte. Resurrección. Cumplió a más de ochocientas y trinta y cuatro profecías. Entonces. Él encierra el antiguo testamento. Y durante cuatrocientos años. Él es el Dios silencioso. Que no habló Israel. Él abre las páginas del Nuevo Testamento. Mateo. Es Jesucristo. Rey. Marcos. Jesucristo. Hijo. Él es Cierro. Lucas. Hijo del hombre. Juan. Hijo de Dios. Las apóstolas del Pablo. Que él es. El apóstol de las epístolas de Pablo. Él es. El que sujetó. Todo bajo sus pies. Él es el cabeza de la iglesia. Las epístolas generales de Pedro. Juan. Y Judas. Él es. Él es las reglas de la iglesia. Las normas de la iglesia. Y en Apocalipsis. Él es. El alfa y el omega. El principio y el fin. Aleluya. Rey de reyes. master p 1992. Él de reyes. La escena. La escena. Es en downwards. Desde la igualdad. El recado. Éxito. El alfa y el Optimum. Identificado h Whipate. Persona kritico. A la compelling vínsa de paredes. Gracias por ver el video.